Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los jueces españoles y yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene. ¿Se imaginan ustedes que Alberto Uruguay Gallardón, fiscal de carrera número uno de su promoción, hubiera sido propuesto para fiscal general del Estado siendo diputado del Partido Popular y ministro de Justicia? Sería un auténtico escándalo que no nos hubieran perdonado. Por eso no entiendo cómo Pedro Sánchez habla de un nombramiento impecable. Una persona que ha sido reprobada tres veces, una persona que ha dado mítines del Partido Socialista hasta hace un mes y una persona a la que se le ha grabado en un entorno de una auténtica organización policial dedicada a la extorsión de empresarios y periodistas, a la que ella se reía después de haber conocido delitos gravísimos que no puso en conocimiento de sus propios compañeros siendo fiscal de la Audiencia Nacional. Esto es gravísima y esto va además en la línea de lo que Pedro Sánchez dijo en la sesión de investidura. Quería desjudicializar la política, eso es ir contra el Estado de Derecho. Nosotros queremos despolitizar la justicia y reivindicar su independencia, que es lo que siempre ha hecho este partido.